Adultos mayores integrantes de la Coordinadora Nacional de Adultos Mayores en Cancún alzaron la voz para que empresas los contraten y ofrezcan mejores condiciones laborales. Requirieron la intervención del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, para que sus peticiones sean escuchadas. Pablo Salmerón Montes, presidente de esta agrupación, dijo que existen diversas preocupaciones dentro de este sector, una de ellas es la cuestión laboral, al exponer que muchos trabajan como empacadores en tiendas de autoservicio y las condiciones no son las adecuadas. Pedimos a las autoridades correspondientes que hagan un estudio de qué empresas están violando los acuerdos de INAPAM con las tiendas de autoservicio. En algunos casos los ponen a lavar carritos, lavar canastas, barreras, torcinas de allí, de cajas, limpiar las cajas, la cinta magnética que corre, limpiarla y ese no es trabajo de un empacador. Exclusivamente el acuerdo que se ha llegado con las otras empresas de autoservicio es que exclusivamente el trabajo de los empacadores adultos mayores debe de ser el empacado de las mercancías, exclusivamente, no hacer otro tipo de trabajo. Reconocieron que después del confinamiento muchos adultos mayores ya no regresaron a trabajar como empacadores y ahora con las cajas de autocobro también los cajeros se verán afectados, así como los empacadores. Por ello insistieron en la importancia de que se les busquen otras alternativas como cafeterías o tiendas de conveniencia y sobre todo tengan un sueldo al manifestar que con propina sí podrían subsistir pero no es lo justo. Con imágenes de Javier Celis informo para Notivision Víctor Salazar